Música 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 Aquella fue toda mi vida Yo me voy a dar la causa de su partida Yo me voy a estar y tienes razón El celo del mundo, mi vida Yo me voy a dar la razón El celo del mundo, mi vida Yo me voy a dar la razón La causa de mi desdicción El celo del mundo, mi vida Es tan gracioso Yo me voy a dar la razón Lo que lleva dentro es la materia Y es la tierra de la esposa Pero que se vea la vida Yo me voy a dar la fin Y es una pieza de cantina ¡Gracias!